El amor es como el vino, que te alegra el corazón, como el vino de Galicia, bueno como el buen amor. Quiero brindar, quiero brindar, y en mi copa hay vino para dar. Cuando no estoy en mi tierra, donde quiera que me encuentro, si se acerca la nostalgia y las penas van por dentro. Cuando estoy lejos de casa, donde quiera que me encuentro, bebo el vino de Galicia y me alegra el pensamiento. El amor es como el vino, que te alegra el corazón, como el vino de Galicia, bueno como el buen amor. Quiero brindar, quiero brindar, y en mi copa hay vino para dar. Quiero brindar, quiero brindar, y en mi copa hay vino para dar. Cuando la santa compañía pasó cerca de mi pueblo, como venían sedientos, les dimos del vino nuevo. Y a pesar de sus pecados, justo después de beberlo, como el vino era bendito, fueron derechos al cielo. El amor es como el vino, que te alegra el corazón, como el vino de Galicia, bueno como el buen amor. Quiero brindar, quiero brindar, y en mi copa hay vino para dar. Quiero brindar, quiero brindar, y en mi copa hay vino para dar.